Aleluya, vamos a enfocarnos en algunos dos versículos que el Espíritu Santo me ha estado ministrando. Gloria a Jesús de Nazaret, ¿cuántos saben que Dios habla? Que Dios ministra, poderoso Espíritu Santo de Dios. Y aquí todos pasamos por prueba, todos pasamos por situaciones, todos pasamos por adversidades en la cual le preguntamos a Dios, la cual preguntamos Dios, ¿qué hice? Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué no hice? ¿Qué he dejado de hacer? Poderoso Jesús de Nazaret. Pero el Señor tiene su respuesta en la Biblia. La Biblia es la mayor profecía, oh poderoso Espíritu Santo de Dios. Y el Señor me ministraba y me decía, vete a Salmo 139, que ahí va a encontrar la respuesta, oh poderoso Espíritu Santo de Dios. Y el Señor hablaba a mi espíritu y dice, gloria al nombre del Señor. Dice, mi embrión vieron sus ojos y en tu libro, ¿cuál libro? En el libro mío, en el libro del pastor, en el libro de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar unas de ellas. Poderoso Jesús de Nazaret, la vida de nosotros está escrita en ese libro. Para nosotros cada día es un día nuevo, para nosotros cada día tenemos experiencia nueva, pero para Dios no es nuevo, porque ya le escribió tu historia, ya le escribió mi historia, poderoso Dios. Dios ya le escribió lo que iba a pasar y acontecer en cada uno de la vida de nosotros. Y el Señor me decía, vete a la vida de José, a ver que José tuvo que pasar para cumplirse y Dios llevarlo al palacio a gobernar. Aleluya, gloria a Jesús de Nazaret. ¿Cuántas cosas tenemos que pasar? ¿Cuántas situaciones tenemos que atravesar para que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas? Para que se cumpla la voluntad de Dios en nuestras vidas, las cuales a veces nos las encontramos duras, las cuales a veces nos las encontramos difíciles, nos las encontramos, gloria a Dios, que no somos dignos ni merecedores de lo que estamos pasando. A veces nos encontramos y decimos, Señor, ¿pero qué es lo que he hecho mal? Yo le he cuestionado a Dios y le he dicho, Padre, en situaciones de mi vida, Padre, ¿qué es lo que yo he hecho mal? ¿Qué he hecho mal, Dios mío, para tener que vivir, pasar por esta situación, por esta circunstancia? No es necesario que tú hagas algo mal. No es necesario que tú hayas dejado de hacer algo. Es que está escrito en la Biblia que ya en aquel libro de Dios estaban escritas todas aquellas cosas que están aconteciendo en tu vida. Tú dirás, Señor, ¿pero qué yo hago en esta iglesia pequeña? Señor, ¿pero qué yo hago aquí en esta iglesia? Yo me pregunto, Padre, ¿qué tú me tienes aquí en esta? Porque en Nueva York casi no vemos esta estructura. Para nosotros esto casi simplemente es como nuevo. Gloria a Dios. No vemos esta estructura en Nueva York. Lo que vemos es edificios, edificios y casas. Gloria a Jesús de Nazaret. Yo, Señor, ¿cuál es la razón por la cual tú no tienes en esta casa? ¿Cuál es la razón por la cual tú no tienes en esta trailer? Donde no tenemos el baño. Pero en el libro de Dios estaba escrito de que un tiempo determinado iba a no estar aquí. Y así hay situaciones en tu vida que tú dices, pero Señor, ¿por qué yo estoy atravesando esto? Lo que pasa es que cada momento, cada lugar, cada situación que Dios permite en nuestra vida es para enseñarnos algo. ¿Sabes qué? Y el Señor me decía, el Señor me administraba. Wow, wow, cada batalla, cada situación es un escalón donde el Señor pone para que nosotros vayamos subiendo, para que nosotros vayamos escalando para seguir y llegar. ¿A dónde? Al propósito mío, al diseño mío, no a la voluntad del Padre, al propósito, al diseño que Él originó desde un principio cuando Él dijo, voy a crear la gloria y ver, ya Él había diseñado, diseñó todo en ese plano. Dijo, le voy a dar un esposo que se va a llamar Aldri, le voy a dar hijos que se van a llamar así, así, le voy a dar esto, 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 esto. Vino en un plano porque desde que su embrión vieron sus ojos. no cuando ella nació aquí en la tierra después de los nueve meses, no cuando creció, no cuando se hizo adulta, cuando su embrión, nuestro embrión, vieron los ojos de quién, de nuestro Padre, aquí en la tierra, no, de nuestro Creador, de nuestro Hacedor, porque desde antes, de nuestra madre sentirnos en el vientre, ya nuestro Sáturaya, ya tus ojos habían visto, tus ojos habían visto al Creador, al que te creó, al que te diseñó. Hay madres que se dan cuenta tres meses, cuatro meses después que el niño esté en el vientre, arreca y sequía, y el Creador ya sabe el día y la hora que va a implantar ese propósito en ese vientre poderoso el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos adoran al nombre de Dios? Es que a nuestro Padre no se le escapa nada, para Él nada nuevo, poderoso el nombre de Jesús de Nazaret. Para nosotros es que lo vemos nuevo, es que lo vemos, ay, mira la bendición que vino hoy, es que para ese día venía la bendición, ay, mira la tragedia que pasó hoy, es que para ese día venía esa prueba, ya estaba escrito ahí en los cielos, ya estaba escrito, gloria al nombre de Jesús, y dice que, aleluya, nuestro embrión vieron sus ojos, y en aquel libro le estaban escritos todas aquellas cosas que luego fueron formadas, pero escucha esto, Jacobo, Jacobo, gloria a Dios, el mismo que peleó con el ángel, que le dijo hasta que no me bendiga no te va, gloria a Dios, Jacobo se encontró con Raquel cuando llegó a aquella ciudad, la vio hermosa, Raquel la pastora de oveja, aleluya, y dice que él trabajó siete años por esta hermosa mujer, la cual desde un principio se enamoró de ella, pero cuando cumplió de trabajar los siete años por esta mujer, le entregaron a su hermana, aleluya, le entregaron la hermana a Jacobo, gloria a Jesús, la cual tuvo hijos con ella, José no había nacido, José no nació, con la que le entregaron primero a Jacobo, gloria a Dios, aleluya, y me regocijaba el propósito de Dios mi hermano, este muchacho con un propósito, vemos que cuando el Señor le dice a Abraham, que le va a dar una bendición, y esta su señora, cuál es el nombre, gloria a Jesús, Sara se desespera, y tienen un hijo que se llama Ismael, la bendición no era Ismael, el propósito no era Ismael, ¿quién era? Isaac, entonces, el deseo del corazón de Jacobo, no era la hermana de Raquel, era Raquel, ¿y de dónde nació el gobernador de Egipto? de Raquel, de la mujer que él que amaba, porque eso fue lo que Dios puso en su corazón desde un principio, él fue engañado, gloria a Jesús de Nazaret, y del engaño no pudo nacer nada bueno, ninguno de sus hermanos, gloria a Jesús, Dios lo levantó ni lo usó, gloria a Jesús de Nazaret, como levantó a José, los hermanos fueron que, no voy a decir piedra de tropiezo, lo que Dios usó, lo que Dios usó para llevarlo al camino, para llevarlo al palacio, para llevarlo al propósito, aunque en el momento, gloria a Dios, José no lo vio de esa manera, ni tampoco Jacob, aunque en el momento, José vio, me están vendiendo, me están maltratando, no me quieren, no me aman, mira como me están tratando, pero ellos estaban trabajando para Dios, estaban trabajando, ayudándolo a llegar a dónde, al propósito que Dios tenía, por eso cuando nosotros vemos que algo pasa en nuestra vida, algo se levanta, alguien, no veamos que para mal, no es para mal, porque todo obra para bien, dice su palabra, poderoso Jesús, eso inconscientemente nosotros no lo entendamos, nos está ayudando a qué, a subir otro escalón, para llegar a dónde, a dónde Dios ya escribió en su libro, que íbamos a llegar, José tiene un sueño, muchos le saben esta historia, muchos la conocen, pero cuánto se nos olvida cuando estamos pasando por situaciones, cuánto se nos olvida cuando estamos pasando por desierto, cuánto se nos olvida porque es el trabajo del enemigo, que se nos olvide la palabra, poderoso Jesús de Nazaret, y a veces decimos Señor, yo soy un José, Padre, yo soy un David, Padre, yo soy un Moisés, oh, somos un José, somos un David, somos un Moisés, y estamos dispuestos a pasar lo que José, David, Moisés, y el apóstol Pablo pasó, yo dije un día Señor, yo quiero que tú me uses así, quiero ser como Pablo, que te amaba con devoción, que desde que tú lo tumbaste de ese caballo, Pablo se entregó a ti, nunca jamás volvió atrás, pero Pablo tuvo que pasar mucha, por el nombre de Cristo, dice que 40 menos 1, gloria a Dios, lastigazo, en Pablo, por el nombre de Jesucristo, por predicar el Evangelio de Cristo, entonces, nosotros, decirlo es muy fácil, pero y vivirlo, pasarlo de estos hombres, estos dos hermanos, los más pequeños, que solamente tuvo dos hijos, Raquel con Jacob, gloria a Jesús, solamente tuvo dos hijos, con la mujer que amaba, porque él tuvo que trabajar siete años más, para que le entregaran lo que él amaba, lo que él quería, cuántas veces nosotros no tenemos que repetir las cosas, para que se nos entregue lo que amamos, lo que queremos, poderoso Jesús de Nazaret, porque el enemigo sabe el propósito que hay, cuando recibimos lo que el Señor ya pone en nuestros corazones, porque él lo pone con qué, con un propósito, él no pone algo en tu corazón por ponerlo, él lo pone porque ya ahí viene un propósito, y él puso en el corazón de Jacob, puso el enamorarse de Raquel, no de la hermana, porque de ahí iba a venir el gobernador de Egipto, el que iba a salvar a quién, a sus hermanos, poderoso Jesús de Nazaret, vemos que wow, el Señor es tan grande, tan poderoso, tan omnisciente, tan omnipresente, nosotros estamos hoy aquí, y tú ves Nicole, que tú, el Señor te da un sueño, lo que va a pasar cinco años en un futuro, tú crees que él se lo inventó, y dijo, déjame tirarle eso Nicole, un invento de lo que va a pasar, no, es lo que ya él tiene planeado, que va a acontecer, y como él ve que tú, cómo tú estás, cómo tú te sientes, él dice, déjame darle este sueño, esta revelación, para que ella vea, cómo es que yo la veo en un futuro, para que ella vea, dónde es que yo quiero llevarla cinco años, para que ella vea, dónde es que yo quiero que ella esté, y nos da ese sueño, y nos da ese sueño, porque viene el desánimo, viene, gloria a Dios, la debilidad a nuestra vida, por causa de lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo, de las situaciones, y el Señor dice, déjame darle un poquito de lo que ya yo le tengo reservado, que ella desconoce, que ellos desconocen, poderoso Jesús de Nazaret, porque esas revelaciones, esos sueños, esas visiones, esas palabras que el Señor nos da en esos sueños, en esas revelaciones, nos sostienen en el momento de la prueba, nos sostiene cuando nuestra fe está menguando, nos sostiene cuando todo está yendo mal, tú dices, wow Señor, yo vi, me está yendo así, así, pero tú me dijiste en un sueño, tú me mostraste en un sueño lo que iba a pasar, y ese sueño te sostiene, ese sueño te alienta, ese sueño o esa palabra que Dios te dio, te ayuda a mantenerte, a cuánto le ha pasado, gloria a Jesús de Nazaret, y esto pasó con José, José dio le muestra en un sueño lo que iba a pasar, la cual José no entendía como muchos de nosotros a veces no entendemos, no podemos interpretar los sueños y debemos pedirle como dijo el apóstol Pablo, pedir que los dones mejoren, los dones mejoren, dice el apóstol Pablo, que pidamos los dones que nos van a ayudar, que nos convienen para ponerlo en práctica, para que, para un crecimiento espiritual, y José tiene sueños y se lo habla a sus hermanos, se lo habla a su padre, aún su padre en el momento no entiende lo que está pasando, dije, ¿cómo? que yo voy a tener que postrarme delante de ti, claro, eso no iba a suceder de la noche a la mañana, eso necesitaba un tiempo, pero Dios no estaba mostrando a José que iba a pasar, pero Dios no le mostró a José la cisterna, Dios no le mostró a José que lo vendían, Dios no le mostró a José la cárcel, no, Dios te va a mostrar a dónde te va a llevar, para que tú te agarres de eso y digas por la fe, aunque yo no esté viviendo lo que el Señor me mostró, yo creo porque fue el que me lo mostró, yo creo porque fue el que me habló, poderoso Dios, porque Dios te va a decir a dónde te va a llevar, pero no te va a decir lo que tiene que atravesar, porque si nos lo dice a muchos no queremos, no vamos a querer, le decimos mejor, tú sabes qué, yo no quiero, déjame mejor aquí, poderoso Jesús de Nazaret, porque le cogemos temor, gloria a Jesús de Nazaret, pero Dios como Dios sabio, que todo lo sabe, dice todo Él lo sabe, cómo no nos va a conocer si fue el que nos creó, cómo Él no va a saber que nos vamos a devolver si fue Él que nos creó, Él sabe lo que puso en nosotros, Él dice si le digo a Gloriver todo lo que va a pasar con esos hijos y con ese esposo no va a querer casarse, no va a querer tener hijos, no va a querer irse a esa ciudad donde yo la quiero llevar, donde ya la voy a poner en un ministerio, donde ella va a crecer, si te lo dice, dice que no, todos decimos que no, si me dice un poquitico de lo que yo iba a pasar aquí en Houston Tessa, yo le digo sabes qué, me quedo aquí y espero que el pastor donde estaba no hubiera, se hubiera venido con otro plan, otra cosa y quedarnos todo el tiempo ahí ayudándole a ello, le digo no, no voy, si hubiera sabido un poquito de las cosas que íbamos a pasar, pero él no me mostró lo que íbamos a pasar, él no me mostró esta casa, él no me mostró la circunstancia ni nada de lo que iba a acontecer, él no me mostró que yo iba a tener que entregar a mis hijos, él no me mostró nada de eso si me lo muestra, yo digo sabes qué, mis hijos es lo único que tengo, ese es mi primer ministerio, no me voy, aquí me quedo, pero cuando él nos habló no ministró gloria a Dios nos cautivó con su presencia porque su presencia cautiva y solo nos dijo síganos deja todo y sígueme en la carne yo no hubiera podido hacerlo tenía que estar en el espíritu pero Dios aleluya sabiendo de que cada proceso que José pasa gloria a Jesús de Nazaret era para llevarlo al destino al final que él tenía preparado por eso cada proceso que tú pasas cada aflicción que pasamos cada situación es una preparación que el Señor no está dando para el lugar donde él nos quiere llevar para el propósito que él nos quiere llevar es una enseñanza poderoso Jesús de Nazaret Esther estaba muy cómoda con su primo Mardoqueo Esther fue arrancada de su primo Mardoqueo para ir adónde al palacio allí en el palacio gloria a Dios ella tuvo que dejar muchos malos hábitos muchas costumbres que ella tenía cuando vivía con Mardoqueo porque entró en un tiempo de qué de preparación porque había un pueblo que necesitaba a alguien que abogara por él había una ciudad había gente seres humanos que iban a ser exterminados y necesitaban a una mujer a un hombre valiente gloria a Jesús que hubiera pasado por ese proceso para poder presentarse ante un rey el proceso Dios no lo ha traído para matarnos pastor no porque ya estaba escrito allí de que íbamos a estar pastoreando la iglesia completa no estaba escrito que estos eran los que íbamos a estar pastoreando los que se han ido no se fueron porque quisieron porque nada acontece si Dios no lo permite estaba escrito que así va a acontecer aunque digamos ah no pasó esto pasó lo otro no nada acontece si Dios no lo permite Abigail dice que ni una hebra de nuestro cabello milay se cae si Dios no lo permite pero nosotros queremos siempre buscarle la quinta pata al gato nosotros queremos siempre buscar el error buscar la manera que nos hice que dejé de hacer que esto que el otro nos hizo no Dios lo permitió así de esa manera porque que oye la hebra de un cabello no se cae y tú trata de arrancarte una hebra y no sale del tronco se parte se parte por mitad por aquí pero no del tronco sabes cuando sales sola cuando tú te peinas y Dios permite que salga cuando nos peinamos aún no hacemos con la mano así y sale la hebra esa Dios permitió que salieran no con un peine ni que tú la jalaras sino que así tú te hiciste y así salió porque esas que salieron ese día ya estaban escritas en aquel libro que iban a salir poderosos esos de Nazaret Adri no está aquí hoy estaba escrito en el libro que él no iba a estar aquí gloria a Dios lo que no están aquí hoy estaba escrito en el libro de Dios entonces porque nosotros nos turbamos y nos afanamos y nos preocupamos tanto que no nos conviene para nuestra salud no nos favorece para nuestra salud incluso ni los demonios ni los principados ni las potestades tienen el derecho de hacerte nada de hacernos nada si Dios no lo permite y van a estar ahí tú sabes qué hasta el tiempo que Dios lo permita por más que oremos por más que ayunemos por eso es que la palabra dice que la verdad no va a ser libre la verdad no va a ser libre cuando la conocemos porque es que los principados la potestada y los demonios lo gobierna Dios Dios es quien gobierna todas las cosas poderoso Jesús de Nazaret Dios lo gobierna y ellos no van a poder estar ni un minuto más en contra de tu vida hasta que Dios no los permite porque es que ya Dios le tiene el día la hora los minutos y los segundos que van a estar en contra de una familia que van a estar en contra de un ministerio Dios lo va a permitir hasta cuando que aprendamos y escalemos escalemos a la otra dimensión al otro nivel donde Dios quiere llevarnos poderosos ¿cuántos están entendiendo esto? ¿cuántos estamos entendiendo esta palabra? lo que está aconteciendo en la vida de nosotros no es culpa de la fulana de fulano ni vecino ni acá ni del diablo no porque es que el diablo no tiene poder ni autoridad en nuestras vidas tampoco es culpa de los demonios es plan de nuestro creador es plan de nuestro hacedor es plan del que dice la palabra que nosotros fuimos gloria a Dios salimos de su pensamiento ¿y de qué? de su corazón poderoso Jesús de Nazaret y vemos como José todas las cosas que le acontecen a José y yo me imagino claro que José sufre sufrimos sufrimos nos duele queremos tirar la toalla queremos encuevano queremos devolvernos yo le dije pastor ¿sabes qué? me voy te quedas tú donde la fuerte era yo que le decía siempre de aquí no me voy ¿sabes qué? voy a esperar la confirmación porque me largo le dije ¿para dónde? yo no sé me largo pero una cosa es la que yo quiera y otra es la que diga el padre una cosa es la que yo quiera y otra es la que diga el padre porque no hay momento más difícil que tú estar sin la cobertura de Dios que tú estar sin la aprobación de Dios por eso el salmista David dijo ¿sabes qué? que me falte todo pero tu presencia no es la parte de mí no importa donde yo me vaya si me voy sin la cobertura está perdido todo es un fracaso cuando nos movemos sin la cobertura de Dios pero José no pidió que lo vendieran José no pidió caerle mal a sus hermanos no él no pidió ser un gobernador José no pidió caerle bien a Potifar y que lo pusiera aleluya ahí en su hogar en su casa a aliviar con sus finanzas él no lo pidió ¿qué tú has pedido? ¿tú has pedido ministerio? ¿tú has pedido que Dios te exhiba? no hemos pedido eso pero es que ya está escrito el libro ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? si ya está escrito lo que va a pasar en nuestra vida José ¿podemos nosotros cambiarlo? no podemos no podemos cambiarlo amigai tenemos que pasarle el proceso a Dios y estamos en un proceso y cuando pasemos ese viene otro porque cuando tú subes un escalón ¿qué hay después? otro escalón para seguir escalando para poder llegar ¿y qué pasa si no paramos ahí en ese escalón y no seguimos? no no sabemos que hay allá arriba estamos aquí a la mitad y le somos de estorbo a lo que quieran pasar porque estamos aquí en el medio ni para abajo ni para arriba esto aquí es mejor seguir caminando Nicole aunque esté dura la materia aunque el maestro no te soporte como a veces aparece el maestro que uno no sabe por qué le caemos mal y a veces te quieren reprobar sin uno reprobar aleluya pero aún así tenemos que presentarnos todos los días en esa clase y hacerlo mejor para pasarla ¿con qué? con aplos poderoso Jesús de Nazaret todo está escrito en ese libro el Señor quiere que aprendamos a caminar no quejándonos porque no quejamos mucho no quejamos de la prueba no quejamos pastor demasiado del proceso no quejamos de un aruñón no quejamos de que se nos parte una uña y le queremos echar la culpa al diablo de todo no hay cosas que tienen que acontecer la uña crecen y se parten el pelo también la ropa se desgasta el zapato también tienen que acontecer porque si no lo que fabrican no van a comer gloria a Jesús poderoso el Señor entonces el Señor quiere que nos enfoquemos lo que Él está hablando en su palabra que si nosotros salimos de aquí y pan con huevo o arroz blanco con huevo que es riquísimo y frito maduro tenemos para comer eso es lo que Dios tenía para nosotros hoy ustedes no ven que a veces en el fin de semana usted no come lo que quiere sino lo que encuentra lo que Dios tiene y a veces en el día de semana usted cree que va a comer mal y come bien y come bien porque no es cuando nosotros queramos es cuando ya Él lo determine porque nosotros no vivimos para nosotros nosotros vivimos ¿por quién? por Él para Él y en Él dice su palabra pero nosotros el Señor tiene que hacernos una reestructuración en nuestra mente y nosotros poder entender porque es que nosotros lo sabemos pero se nos olvida y queremos a veces hacer las cosas con nuestra fuerza queremos ayudar a Dios y Dios no necesita ayuda Dios no necesita que se le ayuda se le ayude Él es Dios todopoderoso Él es Dios soberano Él es Dios omnisciente Él es Dios omnipresente Él es Dios que todo lo puede Él es Dios altísimo poderoso Jesús Jesús imagínense que nuestros hijos nos digan a nosotros qué hacer hello ponte en tu lugar Dios es igual lo mismo nosotros no le decimos a Dios qué hacer Él nos dice a nosotros qué hacer porque nosotros somos los hijos y los hijos qué hacemos nos sujetamos y obedecemos al Padre poderoso Jesús de Nazaret y vemos todo lo que acontece ustedes saben la historia de lo que pasó en Esther lo que pasó con José que José gloria a Dios viene y lo venden llega a aquella ciudad se enamora de una muchacha trata de ayudarla y viene y llega a la casa de Potifar llega a la casa de Potifar donde esta mujer levanta una calumnia Dios permite que esta mujer levante una calumnia Dios usa esta mujer para que José llegara a la cárcel Dios usó a esta mujer yo me imagino que José en ese momento reprendió y ató y dijo tantas cosas y Dios usando a esta mujer para que él llegara pero él no quería porque es que le duele a la carne llegar a esos lugares la carne no quiere y nosotros como humanos decimos señor en que te estoy fallando que me está pasando esto señor en que te estoy fallando que tú me estás permitiendo esto señor escudriña mi corazón señor que hice mal me estás castigando señor y el señor si tú supieras lo que yo estoy haciendo si tú supieras que yo estoy trabajando a tu favor gloria a Jesús pero a nosotros no duele porque la carne la carne se opone el espíritu está dispuesto pero hay una guerra que la carne no quiere sufrir no le quiere que le duele un dedo a nosotros nos damos una cortadita o nos duele algo y es corriendo me duele me duele una curita un antibiótico tantas cosas porque no duele y Dios usó a esta mujer para llevarla gloria a Dios a José a la cárcel si hoy en día Dios usa a alguien para llevar al pastor a la cárcel lo cubrimos con la sangre de Cristo difamamos a esa gente mira lo que hizo se levantó en contra del pastor mira lo que hizo la calumnia esto tanto ayuno tanto silicio tantas cosas no sabiendo que está escrito ya en aquel libro de que así tenía que acontecer y cubrimos al pastor con la sangre de Cristo pero no entendemos el propósito de Dios no entendemos que Dios está trabajando que Dios está obrando no de la manera que nosotros queremos no de la manera que nosotros nos gusta Ludi no de la manera que nos gusta ni la que queremos pero si la que él cree gloria a Dios que puede sacar y llegar y seguir en aquel diseño la cual él ya preparó Nicole para nosotros a nosotros ni siquiera nos gusta cuando está muy caliente no nos gusta ni cuando está muy frío ay este frío tantas cosas que hay que poner hello Dios lo diseñó así la naturaleza la temporada gloria a Dios ese frío te limpia la piel te ayuda para que el pelo crezca más ese frío te da más amor más cariño con tu familia estás más junto con la familia Dios permite tantas cosas cuando está en el tiempo de frío igual que en el tiempo de calor comparte con la familia sale te distrae gloria a Jesús de Nazaret cada temporada es diferente cada proceso es diferente al igual que nosotros pasamos una batalla Dios nos dio la victoria y lo mismo que usamos para ganar esa batalla queremos usarla en esta y no vamos a ganarla nos dan la misma clase en toda la materia Nicole no gloria a Jesús los exámenes de todos los maestros son iguales no poderoso Jesús de Nazaret gloria al nombre de Cristo gloria al nombre de Jesús José el Señor usó la esposa de Potifar para este hombre José llega a la cárcel y José Dios le dio la interpretación de sueños y José interpreta sueños luego José interpreta el sueño del faraón y luego Señor lleva a José a ser gobernador de Egipto vemos todo lo que este hombre este muchacho tuvo que pasar para poder llegar a aquella casa lúdica poder gobernar para poder preservar la vida de su familia de los hermanos que lo vendieron para poder preservar gloria a Dios todo un pueblo para poder preservar toda una nación en el momento José no lo veía de esta manera en el momento nosotros no vemos las situaciones no nos caen bien pero tenemos que pasarle al Señor porque por eso en Salmo 139 8 dice 139 que en su libro estaban escritos ella quizás dijo llegué tarde llegué a la mitad del mensaje pero ya estaba escrito en el cielo que iba a llegar a esta hora estaba escrito todo lo que te iba a pasar para poder llegar gloria a Jesús pero ya lo que el Señor había puesto en tu corazón iba a vencer para tu poder llegar y decir aunque llegue tarde pero voy a llegar estaba escrito en los cielos que iba a acontecer así pero nosotros nos desesperamos nos turbamos por eso el salmista David dice no se turbe vuestros corazones confiad en Dios confiad en Él porque nuestra vida no está en la mano de cualquier hombre nuestra vida nuestra familia mis hermanos debemos de entender que no estamos en la mano de una persona irresponsable de una persona que no sabe lo que está haciendo tu vida está en las mejores manos que es la mano de Dios y si son las mejores manos Él va a permitir que algo le pase nada que no sea su voluntad y entonces estas cosas le están quitando el gozo al pueblo de Dios nos están quitando el gozo nos está robando la paz ¿sí o no? sí nos están robando la paz porque queremos que las cosas vayan a nuestra manera que queremos que vayan a nuestro nivel en nuestro tiempo en nuestro horario como nosotros creemos como nosotros pensamos y es como dice aquí como ya Él determinó que iba a ser aquí poderoso Jesús Él dice oye en aquel libro tranquilo que ya está escrito lo que está pasando en tu vida Gerson tranquilo que Él sabía que te iba a pasar eso tú ves que tú estabas preocupado primero me dijiste yo mi familia no la traigo para acá santo gloria a Dios luego pastora si usted me quiere ver feliz ore para que mi esposa venga aleluya Gerson aleluya y ahora tiene esto tú crees que Dios no sabía que eso te iba a pasar estaba escrito en el libro de Dios de que si iba a traer tu familia de que iban a estar aquí juntos de que van a crecer espiritualmente y que iban a estar sentados juntos y escuchando la palabra de Dios para nosotros no lo sabíamos gloria a Jesús pero ya para Él era historia para Él era historia entonces tenemos que descansar en el Señor dice mi embrión vieron sus ojos los ojos de quien ah pues Él tiene ojo Él tiene ojo entonces porque vieron sus ojos aleluya lo dice la palabra tiene ojo Dios tiene ojos gloria a Jesús de que nuestro embrión con qué ojos lo vieron yo no sé pero dice la palabra que lo vieron y yo le creo gloria a Jesús de Nazaret porque no hay otra verdad como esta no hay otra verdad como la palabra de Dios y en su libro en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas vamos a entender esto para no frustrarnos en las situaciones para no frustrarnos en el camino Nicole porque cuando se nos quedó el carro nos frustramos y ahora qué va a pasar a llamar una grúa esto lo otro estaba escrito que se te iba a quedar el carro amén vamos a resolver qué tenemos que hacer cuáles son los medios para resolver la situación porque frustrarnos enojarnos gritar reclamarle a Dios no vamos a resolver nada gloria a Dios lo que hay es creer y seguir confiando que el que permitió que se dañara va a mandar el mecánico va a suplir para que llegue la grúa y va a proveer todo para resolver la situación poderoso Jesús porque estaba escrito donde en el libro de Dios todo lo que va a pasar el día que José se va a casar está escrito el nombre de la esposa está escrito si va a tener más hijos está escrito gloria a Jesús lo que nosotros debemos es confiar y seguir caminando creyendo en él seguir combinando confiando que él es un padre bueno y que tiene pensamiento de bien más no de mal que nos ama gloria a Dios y que cuida de nosotros dice como la niña de sus ojos de sus ojos Esther lloró y sufrió cuando fue arrancada de la tierra que ella había crecido del único pariente que ella tenía su primo pero oye tantas cosas que Dios permite para poder llevar Esther a aquel palacio ni siquiera la mamá la cría no tiene ninguna más familia que un primo sabe todo lo que hay que sufrir lo que se sufre crecer sin una madre sin un padre lo que se sufre crecer sin un hogar aleluya por cumplir un propósito del eterno porque tú y yo no estamos aquí para hacer lo que queramos ni para cumplir nuestra voluntad estamos aquí para cumplir la voluntad del padre del todopoderoso del gran yo soy cuando yo vine a este país yo sufrí muchísimo nunca había salido de mi familia de la espalda de mi padre la penúltima la penúltima la número 13 de mi familia que todo lo que quería conforme ellos podían me lo daban y aquí vengo a vivir en un cuarto a Nueva York a pasar frío a pasar trabajo situaciones sin conocer a nadie que cuando tenía los niños no tenía quien me ayudara con ellos allá en tu país es de los demás que tú tienes gente que te ayude cuando estás recién parido con los niños para dejarlos para hacer cosas aquí no tenía nadie en Nueva York y sufrí pasamos por situaciones las cuales sufrimos pero todo es por causa de quien de él del propósito que él tiene para con nosotros lo que tú estás pasando es por causa del propósito que él tiene para con tu vida que él tiene un propósito un diseño un llamado una voluntad perfecta que se va a cumplir cuando mañana en dos meses en tres meses cuando él diga cuando esté escrito ahí que se vaya a cumplir pero mientras tanto nosotros tenemos que permanecer nosotros tenemos que seguir caminando confiando seguir avanzando no paralizarnos sino seguir creyendo seguir confiando que grande y poderoso es aquel porque cuando nosotros pasamos por una batalla él es quien la permite así que él tiene la salida de sacarnos de esa batalla entonces porque nos preocupamos tanto porque queremos tirar la toalla porque no queremos venir a la iglesia porque no queremos orar si Dios no nos ha hecho nada al contrario Él está trabajando a favor tuyo está trabajando a favor de nosotros para que se cumple ese propósito y a veces nos enojamos tanto que le decimos ¿sabes qué? ya no voy a orar más ¿sabes qué? no voy a orar más no te escucho no te siento no veo respuesta díganmelo a mí porque yo he sido una de ellas lo único que no le he dicho es que no voy a ir a la iglesia no, vengo pero a veces uno se pone renuente no sabiendo que Él está trabajando a favor de nosotros Milay Él está trabajando a favor de nosotros Gloria y Bel Él está a favor de nosotros nosotros cada día más que Él nos ayude a conocer cuál es su voluntad y por eso